Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste no se queda como queda Recuerda que me curaste Una pasión verdadera Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Mira que si es hombrecito, arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo te afrentas Me traicionaste, ingrata, me traicionaste No quiero amor esa fuerza cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen con la purita verdad No me andes sacando vueltas Que no soy perro del mar Puedes tener tres o cuatro para que goces la vida Pero no olvides, ingrata, que fuiste mi preferida Y que yo soy de los hombres De esos que nunca se olvidan Me gusta cantarle al viento Pa' que vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerro que se me trine Ni cuacos que se me atore En mi caballo retinto En mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos A través de la montaña Va a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña Que es la flor de mis amores Chiquitita yo soy tu jardinero Ja, ja, ja Aunque otro quiera cortarla Yo la dé y sé primero Y juro que dé robarla Y aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa Música 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 Rosita de olivo Rosita de olivo Música Blanca flor de azah Música Me das un besito Música Música Cuando haya lugar Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Que soy hombrecito Y te puedo cumplir Cuando haya lugar Me mandas decir Que soy hombrecito Y te puedo cumplir Música Rosita, te canto porque te quiero Música 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 Me paro en la esquina Música Música A verla pasar Música Música A ver si se duele Música Al verme llorar Al verme llorar Al verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloró yo Al verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloró yo Música 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 Y yo le contesto Música Música Con grande dolor Música No lloro por nadie Música Música Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita Con otro querer Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita Con otro querer Música 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 Música